¿Qué es Tapia de Casariego? Uno de los encantos de la villa es que es la pionera del surf en el Cantábrico, de hecho, la playa de Anguileiro es una de las más famosas en las que se realizan las pruebas del campeonato del mundo de surf. Las mareas y las olas forman parte de su intenso paisaje. Es un municipio famoso por la calidad y belleza de sus playas, como Anguileiro, La Paloma, Mexota, Santa Gadea, Penarronda o San Blas entre otras. Piscina de Agua Salada, inaugurada en el año 2010, está ubicada al lado del Paseo Marítimo. Mirador de Oscañois, está sobre un antiguo fortín defensivo que se construyó por autorización de Carlos III en 1780 para frenar las incursiones de la piratería. Desde este mirador situado en pleno paseo marítimo podemos contemplar gran parte de la costa asturiana y lucense. Recorriendo la villa podrás ver su bonito puerto pesquero y sentarte en las terrazas que tienen los bares y restaurantes del muelle. Posee una pintoresca estampa con su flota amarrada, el faro de la isla y los diques de exteriores. Este faro empezó a funcionar el 1 de septiembre de 1859, su iluminación alcanza en condiciones normales 15 millas. La ermita de San Sebastián es de las más antiguas del consejo de Tapia de Casariego. Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros. ¡Suscríbete al canal!